¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar al vídeo de Pilar Eire en el cual habla de su misión por parte de la reina Leticia, una posición en la que ella no estaba acostumbrada, como sabéis desde que llegó a la Casa Real, poquito a poco se fue haciendo precisamente, aunque valga la redundancia, con la Casa Real, poquito a poco fue implantando sus normas, normas muy estrictas, tanto para el servicio, como para la comida, como para la forma de vestir de sus hijas, todo este tipo de cosas que ya hemos comentado en el canal, ¿no? Bueno, según Pilar Eire, el hecho de que Delburgo haya conseguido que ella se baje un escalón y ahora sea ella la que esté ahí en la Casa Real, cogida con pinzas, hace que esté en una situación de vulnerabilidad y sea incluso sumisa ahora a la Casa Real, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, que está bastante interesante y también están bastante acertados en Emplau hablando sobre este tema porque es como una especie de sumisión la que ahora siente Leticia gracias a esos tuits de Jaime Delburgo. Bueno, vamos a escucharla. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en estos momentos la reina Leticia está haciendo penitencia, está comiendo con su familia política, con la que tan mala relación tiene, esta familia política que la detesta y que le ha hecho la vida imposible estos últimos años, pero está celebrando el cumpleaños de Elena, de la infanta Elena, el 60 cumpleaños, en un restaurante, en un restaurante que se llama Pabú del centro de Madrid y hemos podido ver a don Felipe y a doña Leticia posando con Juan Carlos, muy sonrientes los tres, a la entrada del restaurante. Leticia se iba vestida de sport, iba sonriente, iba saludando a todo el mundo y realmente yo creo que ha tenido que agachar la cabeza, lo que no ha conseguido nadie lo ha conseguido Delburgo. Bueno, esto es lo que me refería al principio del vídeo, lo que no ha conseguido nadie, es decir, que le bajen un poquito los humos en el sentido de tú no puedes llegar a un sitio tan importante como es la Casa Real y ponerle a patas arriba. Oye, Felipe, echa a tus padres de aquí, oye Felipe, echa a Urdangarín de aquí, oye, hay que vestir así, no, yo allí no quiero ir, no, nosotros no vamos a salir en más fotos con tus padres, es decir, al final implantando un poco lo que ella quería hacer en la Casa Real, ¿no? Era su propósito, pero con estos tuits ha conseguido que Leticia se convierta en una persona pues sumisa, ¿no? Que pida disculpas de esta manera, que se quiera poner a la altura de la familia, que quiera estar al lado de su familia y que la proteja la familia real, algo que hasta ahora no había necesitado porque estaba en una posición de fuerza. Es que incluso fijaros que se ha dado la circunstancia ya no solo de que haya ido a un cumpleaños de Elena o sea, que no contábamos con ellos, con ninguno de los dos, cosa que no entiendo, o sea, no tienen por qué ir en pareja a todos, ¿no? Oye, pues tú no quieres ir, pues voy yo, ¿no? Diría Felipe, podría haber hecho así. Esto ha sido por lo de Jaime del Burgo, si no, Leticia no va. Pero conseguir incluso que salgan en la misma foto con su padre, don Juan Carlos, ¡guau! Eso es increíble. Porque ahora es, ahora mandamos nosotros, que mis padres y compañías me están apretando y con toda la razón del mundo de que tú me has sido infiel. Ya os digo yo que esto es lo que ha comentado Jaime del Burgo, yo solamente comunico. Y bueno, está en una posición bastante, bastante complicada. Ahora no lo está y necesita el apoyo. Tanto Leticia como Felipe. Felipe tiene que tomar decisiones, creo, ¿eh? El apoyo de don Juan Carlos, de sus cuñadas y del resto de su familia, de doña Sofía también. Hoy lo hemos visto claramente. Creo que no va a haber sorpresas entonces en este matrimonio. Hay algunas personas que decíamos, bueno, que decían que el matrimonio iba mal y que seguramente habría una separación. Ahora yo creo que no. Pienso que Leticia se ha sacrificado por la institución, es decir, por su hija, ¿no? Y entonces ha preferido mostrar esta imagen. Bueno, yo no estoy de acuerdo aquí con Pilar Eire. No creo que se haya sacrificado con su hija para que sea reina. Bueno, creo que ella quiere seguir siendo reina y evidentemente ese estatus social y económico no lo quiere perder. Ella, si por algún caso al se divorcian y el rey Felipe decide quitarle la asignación, estaríamos hablando de que tendría que trabajar, tendría que volver a la televisión, ¿no? Ella no. Ella ya tiene un estatus de, no, a mí me gusta ir bestiada de guapa y de ir a un evento y a otro, hablo un ratito y pa' casa. Eso le gusta a cualquiera, ¿no? Evidentemente mejor que trabajar en algo un poco más arduo, ¿no? En fin, levantándote a la misma hora, bueno, ya sabéis, temprano, igual te toca trabajar de noche, que trabajar en los informativos de la mañana, en fin. De afabilidad, ¿no? De llevarse bien con la familia, todos somos una piña, la familia real somos todos, no somos solamente Felipe, yo y las niñas. Ha protegido a sus hijas, desde luego Leonor está en la academia, pues tenía una excusa. Bueno, en la academia está total, Zaragoza está una hora y media de Madrid, ¿no? En AVE, pero podía haber ido perfectamente. Y también es cierto que Sofía está de vacaciones y está viviendo en Madrid, o sea que podía haber ido. Han ido los primos, ha ido Doña Cristina con sus hijos, han ido los dos hijos de Doña... Ah, por cierto, lecturas, garrafar lo de lectura. Lecturas diciendo antes, antes del cumpleaños, que iba a ser un fiasco, que no iba a ir nadie, no sé qué, no sé cuánto. De verdad, Luis Pliego, si sigues mi canal o por casualidad alguien te hace llegar mi vídeo, de verdad, no os juntéis con el maestro Joao y esta gente, de verdad, dejaros ya de intentar inventar el futuro, adivinar el futuro. Dejaros ya de historia, de verdad, que al final no ha salido mal, que al final ha salido bien, que Jaime del Burgo ha conseguido reunirlos a todos, que los ha reunido a todos. Que sí, que faltaban las que no estaban porque cada una estaba en un sitio, es verdad que lleva razón, que Zaragoza está hora y media, que qué absurdo que no haya ido, pero bueno, ya está. Tenían que estar los que tenían que estar y los que tenían excusa de no ir, no han ido y punto. Pero las hijas de los reyes, pero el resto es que ha estado todo el mundo. O sea, que reunir a los reyes eméritos y a los actuales monarcas, ya con eso, ya eso es un pepinazo. Elena, han ido la hermana de don Juan Carlos, han ido los primos, o sea, ha habido mucha familia. Y la reina, que con la mayoría de ellos no se lleva, no se habla desde hace años, con Cristina concretamente hace muchos años, que no se fotografía, la ha expulsado de la familia, de la zarzuela. Cristina sí iba a ver a su madre, tenía que ir a escondidas de su cuñada. Han tenido una relación pésima estos últimos años. Pues la verdad es que, bueno, que han tenido que estar juntas y han tenido que estar sonrientes y muy afables. Yo, vamos, esto es una crónica buena pluma, todavía están comiendo, acaba de salir esta información. Bueno, evidentemente este vídeo de ella es de ayer y estoy reaccionando en el día de hoy, porque creo que está bastante interesante y también un poco habiendo leído lo que sucedió, cómo se ha dado todo, por ejemplo, mis comentarios sobre lectura, ¿no? Totalmente lamentable, ¿no? Que, a ver, yo entiendo que los blogs de opinión al final se tenga que opinar y tal, pero es que al final pasa lo que pasa, que ahí está la hemeroteca. ¿Qué dijisteis hace dos días? Que iba a salir fatal. ¿Qué pasó ayer? Todo lo contrario. Ahora lecturas, ¿cómo queda? Pues fatal. No hablemos sin saber, es a lo que voy. O sea, que es la interpretación inmediata que yo le doy y lo que yo le doy es hacer penitencia, agatar la cabeza, someterse, ¿no? Como han hecho al fin y al cabo todas las mujeres en la familia real, aguantarse, su marido también, desde luego, también sonriente, también contento. Y don Juan Carlos, bueno, no podía estar más contento cuando los fotógrafos le han preguntado ¿Cómo estáis, majestad? Se ha abierto de brazos, así ya ha dicho ¿No me veis? Como diciendo, estoy pletórico, ¿no? Estoy en la mejor época de mi vida. Ojalá volviera... Está a punto de volver y no le va a toser nadie. Yo tengo clarísimo, clarísimo que don Juan Carlos va a venir lo antes posible a España y va a querer terminar sus días en España. Y lo de Abu Dhabi, pues bueno, le puede molar estar allí más a gusto y tal, pero quiere volver a España, quiere estar cerca de su familia, ayer estaba exultante, estaba deseando de estar en una reunión con todos y ya sintiéndose con más peso, con más poder, una vez que lo de Corina está apartado y lo de Leticia ha hecho que le quite peso dentro de la casa real. Viera ser rey, ¿no? Sigo siendo el rey, ¿no? Como la ranchera tan famosa. Bueno, es una actitud de doña Leticia que respeto, evidentemente, pero me da mucha pena porque sé que le debe haber costado mucho, sobre todo después de todas las cosas que han dicho por detrás, las infiltraciones que ha habido, las informaciones negativas acerca de ella que han hecho correr. Ella lo sabe todo esto, es periodista, no se deja de ser periodista nunca. No, no, totalmente. A ver, ella lo lleva en la sangre y ha estudiado y ha trabajado muchos años y sabe perfectamente cómo funciona el medio, sabe perfectamente los pros y los contras de esta información y que lo tiene muy complicado, ¿eh? No le quedaba otra que su misión. Yo, por motivos de la institución, que tampoco lo entiendo muy bien porque su hija también es mayor de edad, pero se ha visto obligada, quizá incluso para salvar su matrimonio, pues hacerse, ¿no? Hacerse la simpática, como decíamos antes, intentar este acercamiento a su familia política que de todas formas me consta a mí y le consta a mí. Digamos, un guiño falso. Lo que ha hecho es un guiño falso a su familia política, a los Borbones. Un guiño falso después de un montón de años cuando no se hablaba con la mitad, ¿no? Me consta a mucha gente, que no la tragan. Seguiremos informando. Hoy solamente os quería comentar esto así muy rápidamente. Un beso para todos. Pues un beso. Muchísimas gracias, Pilar. Saludos. Bueno, mi gente, pues hasta aquí un poco el resumen, mi opinión. Me gustaría, evidentemente, ahora saber la vuestra, qué opináis en torno a, bueno, esa bajada en el escalón dentro de la Casa Real de la Reina Leticia que la hace ser más sumisa a los que habían perdido ese poder dentro de la casa, como Cristina, como Elena, como los propios Reyes Emeritos. Yo, sinceramente, con la Reina Sofía, de verdad, la he visto antes en fotos en lectura, que eso sí, hoy han sacado todas las fotos en lectura como si ha sido una gran celebración cuando hace dos días decían que era una mierda, que iba a ser una mierda, con todo, perdón por la palabra. Y he visto a la Reina Sofía y no me puedo ir sin hacer el vídeo, lo llevo pensando desde que la vi. De verdad, qué amable, qué simpática lo que ha dado siempre por España, pese a todo, que se ha cargado su propia vida, una vida infeliz, por alguien que no la ha querido como es Juan Carlos, con ella me quito el sombrero, sinceramente, lo siento. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.